Hola que tal amigos de Androisys Hoy en este nuevo video tutorial les quiero enseñar como utilizar la cámara de Google para hacer fotos artísticas con el fondo difuminado o desenfocado Bien, para ello nos dirigimos al Play Store y podemos descargar la cámara de Google de manera completamente gratis Es para versiones de Android KitKat Una vez las tengamos descargadas la abrimos y desde la opción que tengo marcada que es efecto de enfoque la seleccionamos y tenemos que tener un objeto delante en primer plano Enfocamos, lanzamos la captura y ahora hacemos el movimiento que nos indica la flecha Automáticamente desplazamos y vemos como se está procesando la imagen Esperamos a que se procese la imagen Bien, y podremos hacer el efecto del fondo desenfocado o difuminado Un fondo o un efecto que queda muy artístico y profesional Bien, ya tenemos la foto, ahora tendríamos que dar al circulito de la cámara y desde la barra de progreso primero enfocar el objeto que queremos tener enfocado y desplazar la barra hasta donde queremos dar la difuminación Como veis, ya la tengo aquí Le damos a listo La imagen se procesa Y cuando termine de estar procesada dispondremos de un efecto difuminado o desenfocado muy bueno para dar un toque artístico a nuestras fotos Estas fotos quedan muy bien sobre todo en retratos de personas al aire libre Bien, ya veis la foto, como ha quedado con el fondo difuminado y vemos como el árbol o el objeto principal está perfectamente enfocado Bien, como veis es un efecto muy fácil de utilizar con la cámara de Google que la podemos descargar gratuitamente desde el Play Store Espero les haya gustado el vídeo y nos vemos en otro tutorial Hasta luego, Androides ¡ real! Androides rozumiendo ーン